¿Qué pasa con los aumentos a diario? Entonces, que nos pague también el gobierno, porque es que también de ahí nosotros subsistimos, pero el gobierno está preocupado por otras situaciones, por llenarse sus bolsillos de dinero y dejar al pueblo hambriendo. Y no nos extrañaría que en el mes de junio, julio, agosto, nos manden a encerrar nuevamente y crear un estado de perder nuestras garantías constitucionales y ni siquiera poder ir a las elecciones. Esta es una estrategia y nosotros le hemos venido diciendo, el señor Juan Orlando Hernández no se quiere ir del gobierno porque sabe que al día siguiente, si es posible, el gobierno de los Estados Unidos lo va a venir a traer o lo va a venir a llevar para que responda por todos los actos que se han denunciado. Esos actos de narcotráfico no solo es el hermano de él, ahí está involucrado un montón de gente que forma parte de este gobierno. Entonces, esa sería la intención de este señor, crear otra vez un estado donde nosotros no nos podamos defender, él no convocar a las elecciones y perpetuarse en el poder. Pero eso no lo podemos permitir si ya fuimos a elecciones internas con el COVID encima, pero ahora van a empezar a salir cifras que son reales para intimidar al pueblo y mandarnos a un confinamiento nuevamente. La verdad es que aquí no tenemos creo que ni un 1% de la gente vacunada y el sector salud que tuvo que haber sido el primero están postergando esta vacuna desde que se hizo presente al país. No sabemos estas dosis para quién vendrán, porque a los trabajadores de salud que nos pudieron vacunar, lo hicieron con la AstraZeneca, que no tiene la misma protección que puede tener el Sputnik. Pero ahí están los resultados, ya tenemos compañeros contaminados de COVID después de haber sido aplicada la vacuna, pacientes dentro de la institución con la vacuna y a todas luces. Esto es un negocio, el gobierno ya no puede estar ocultando tanta cuestión, tanto que ha hecho con este pueblo hondureño. Y no nos podemos levantar y decirle ya basta, porque ya es demasiado. ¿Para quién serán estas 40.000 vacunas que vienen? Que por no hacerlo aquí nomás en Centroamérica, el trámite tuvieron que ir allá para poder tratar, no sabemos con quién, porque decretan 10 años de secretividad y nosotros no sabemos a quién se la compraron al final de cuentas. Entonces aquí han habido un montón de cosas que están en secretividad. Nosotros supimos de los casos que se han dado en el Congreso Nacional por medio de ustedes los periodistas, pero de parte de ellos nunca nos lo hubiéramos sabido. Ahí están jugando con nuestros intereses en los institutos de previsión y también lo hicieron de una manera prácticamente a escondida. Y ahí no están queriendo mancillar el derecho a nuestra jubilación. O sea, el gobierno nunca durante ha estado, el señor Juan Orlando Hernández ha sido transparente en todo lo que hace. Siempre ha ocultado algo, siempre tenemos el temor a que las cosas no sean legales, por ende no creemos que esta cuestión de la vacuna rusa esté siendo transparente. Pero cuatro años estamos hablando si viniera esa dosis, pero así como está llegando a cuentagotas en el país, aquí va terminando falleciendo un montón de personas antes de que conozcan ni siquiera la vacuna, porque todavía no se han terminado de vacunar ni siquiera a la gente que está en los asilos de ancianos y ni siquiera todavía al sistema completo de salud. No digamos a ustedes los periodistas que andan cubriendo todas las fuentes y andan exponiéndose que también tuvieron que haber sido un grupo que le hubieran dado prioridad para poderle aplicar la vacuna. Es que el pueblo hondureño yo no sé de dónde desciende prácticamente, porque todos los países centroamericanos estuvieran en una situación que estamos los hondureños, ya hubieran hecho otro tipo de acciones. Los compañeros o los amigos guatemaltecos encendieron el Congreso por estar molestos con ellos, pero aquí pasan, pasan las cosas. O sea, vemos cómo esos hospitales móviles están sin funcionar, vemos que no viene la vacuna suficiente como para todo el pueblo hondureño y lo seguimos permitiendo y solo agachamos la cabeza. Hay que hacer un llamamiento público y decirle al pueblo que no tengamos miedo. Si no nos va a matar la vacuna, que nos mate el gobierno, porque le estamos protestando, pero tenemos que hacerlo porque no podemos seguir permitiendo esto. Gracias. 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 Gracias.